Me llamo Pablo. ¿Qué haces Pablo? Solo te pido una cosa. Por favor, decime que trabajaba o que estudiaba. Por favor. Haceme feliz. ¿Estás estudiando? Arquitectura estoy estudiando. ¡Vamos carajo! ¡Uno que estudia! ¿Y cuántos años tenés Pablo? Tengo 19 años. Te felicito Pablo. Toda una vida por delante de éxitos hermanos. ¿Dónde estudias? Y yo estudio en la UNDAF, la Avellaneda. Pablo, me imagino que te quedas cerca. Espero que te quedes cerca. ¿Cómo te vas desde acá, desde Montechingolo? Y de acá me tomo dos colectivos y llego más o menos en una hora. Todos los días. ¿Quién te espera en tu casa? ¿Tu mamá? No, mi mamá lastimosamente falleció. Pablo, la vida a veces nos pone pruebas muy duras, pero a no caer, a no caer. ¡Vamos arriba, Pablo! ¿Con quién vivís vos? Con mi papá. ¿Tu papá te está preparando la comida o...? No, tengo que ir a cocinar yo. No, no, me saco el sombrero y te aplaudo, hermano, te aplaudo. ...que me gustó de chiquito y que se lo quiero cumplir a mi mamá. Bueno, Pablo, tu mamá está orgullosa, pero todos nosotros que vemos el video también estamos orgullosos, porque nos da fuerza para seguir, porque hay generaciones que quieren progresar. ¿Cómo te llamás? Rubén. ¿Trabajás? No. ¿Estudías? No. ¿Qué haces? Nada. Rubén, después no te quiero ver. ¡Que ve un aumento! ¡No nos da palo pucho! ¡No nos da palo pucho! No te quiero ver. Ni decir, Pablo tuvo suerte. Tuvo suerte las pelotas. Se tenía que decir y se dijo. Un saludo del uruguayo en Nueva Zelanda. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!